La cooperativa nace en noviembre o en octubre de 2014, ahí es cuando por primera vez publicamos nuestro diario digital. Unos meses antes empieza la historia de la conformación del medio y de la conformación también de la cooperativa y surge a partir de que éramos un grupo de periodistas y reporteros gráficos que inicialmente nos quedamos sin trabajo a partir del cierre del diario El Atlántico, uno de los dos diarios históricos de Mar del Plata. Uno de los primeros objetivos del medio fue que el contenido que volquemos en nuestro medio justamente se rija por un interés periodístico, por un interés que busque un compromiso social, un compromiso de cambio. Muchas veces se ve la Mar del Plata turística, la Mar del Plata que todos quisiéramos ver y también hay un montón de realidades que son parte de esa Mar del Plata y que muchas veces están invisibilizadas. Que digital surge entonces como un medio de comunicación, que se plantea eso, ser una alternativa, ser una forma de hacer periodismo distinta. A eso apuntamos, al tratamiento diario y cotidiano de las noticias y también a profundizar determinados temas que muchas veces no forman parte de la agenda tradicional o habitual de los medios. Que digital, el medio de comunicación de nuestra cooperativa, se organiza a través de principalmente dos horarios principales, donde hay editores a la mañana y después a la tarde. Y a partir de ahí se van delineando las actividades que se realizan. Y en la cotidianidad, en qué digital tenemos un día a la semana, donde hacemos una ronda y hacemos una apuesta en común de qué temas son los que queremos tocar y cómo contarlo. Y a partir de esa apuesta en común surgen las ideas, ya sea para cultura, para cualquier tipo de nota o cobertura que querramos hacer. Nosotros tenemos la particularidad de que, por suerte, no tenemos ninguna limitación a la hora de administrar esa información, de contarla y de cómo queremos hacerlo. Creo que al ser cooperativa eso es mucho más fácil para nosotros. Y poder elegir qué hacerlo, cómo hacerlo, creo que es un fuerte del colectivo, de poder manejar las riendas de tu propio medio, de tu propia cooperativa, elegir qué hacer, qué no, en virtud de los acuerdos, los consensos que podamos llevar colectivamente. Trabajar en un medio cooperativo ya de por sí marca una diferencia. Sobre todo me doy cuenta cuando hago, por ejemplo, notas telefónicas con artistas nacionales y al presentarme y al contar que soy periodista de un medio cooperativo, se abren diferente. La mayoría es como que abrazan esta idea del periodismo cooperativo, sin empresarios mediante. Bueno, ser un trabajador cooperativista significa mucho esfuerzo, muchas ganas de hacer lo que se hace para intentar lograr los objetivos que no se ponen. Es intentar hacer una mejor comunicación, en definitiva. Es una tarea muy compleja, pero creo que está asignada por la pasión. Muchas veces, y más cuando fui mamá, me pregunté si yo podría ser periodista en otro tipo de medio y la respuesta siempre sigue siendo no. Yo en la cooperativa Key Digital puedo plantear desde el nivel profesional lo que quiero hacer y desde el nivel personal cómo estoy para hacerlo. Y eso no sé si se replica en otros medios.